Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más Me sigo preguntando ¿Por qué te sigo amando y dejaste sangrando mis heridas? No puedo culmarte ni de joyas ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volaré solo no puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he librado por mi tanarente que a mi lado No me canso de buscarte No me importaría arriesgarme Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Le he cantado en el oído susurrando muy despacio Tanto tiempo naufragado Y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Por él me creo en los milagros Dios ¿Pero eso qué es? ¿Tú también? ¿Yo también? ¡Ay qué bien! ¡Enhorabuena! Dios mío ¿Cómo te llamas? Me llamo Yeser ¿Y cuántos años tienes? Tengo 12 años Mira te lo voy a decir una cosa Yeser Lo primero que te voy a decir O sea, me creía que era mucho más pequeñito Sí, yo también Yo también Si además os he dicho si era pequeñito Me habéis dicho que sí Pero vamos Yo creo que lo tengo un poco difícil, ¿no? Porque Nunca se sabe Nunca se sabe Hombre, siempre me podéis dar una sorpresa Pero vamos Yo creo que Mira, esa estrategia Llevaste a cabo también la última vez Que pasó exactamente lo mismo Y al final se fue contigo Lo que yo te quiero decir Yeser Es que no pasa nada A mí me ha gustado mucho tu voz La verdad es que me ha sorprendido mucho Porque pensé que era mucho más pequeñito Es decir Que quizás cuando sea grande Cuando vayas a cambiar tu voz Tu tesitura sea muy alta ¿Vale? Ya Por lo tanto, ¿qué es lo que haría yo? Sería empezar a trabajar los graves Así tendrás un rango bestial Yeser Ahora Elige lo que tú quieras ¿Vale? Yo te digo que Yo me he dado la vuelta porque Tu intención que tenías Tu energía Como te sonaba la voz Era una voz tan bonita Y te he imaginado Así más chiquitito Cantando Y no sé Pues Ay Me ha entrado una cosita Que he hecho así Y que Yo pensaba que David No se había dado la vuelta Pero bueno Es que David siempre se da la vuelta Que yo Cuando yo me doy la vuelta Te voy a decir una cosa Rosario Te lo he dicho mil veces Tiene un bloqueo Deja mía de mi vida Ya Pero yo que sé Bloquéame Bloquéame otra vez Bloquéame otra vez Bueno mi vida Pues nada Tienes que elegir Entre Entre nosotros dos Bueno pues Me voy con David Qué raro No me lo esperaba Tú hasta el último momento has dudado No me lo esperaba Rosario dice que no se lo esperaba Felicidades Yo creía que se iba a venir conmigo No Hasta el último momento Hasta la duda volando Crec No Ascríbete ¡Gracias!